Sábado 24 de noviembre, daremos inicio a la semana del St. Legger con un gran festival de fuegos artificiales. Vive intensamente una de nuestras grandes tradiciones en torno a un cielo que estará más iluminado que nunca. Gran festival de fuegos artificiales en tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.